Soy zurdo y pues dicen que en los deportes el zurdo tiene cierta calidad, cierto detalle bonito pues para aplicarlo, ¿no? El amor por Santa Fe siempre estaba ahí desde pequeñito, con lesiones, con golpes, con todo. Recuerdo mucho a Heriberto Niño, de hecho fue uno de mis profes y a quien le debo yo gran parte de mi amor por ese hermoso deporte. Heriberto, él siempre fue central y tenía una forma muy particular de enseñarnos y de guiarnos porque a pesar de ser muy exigente y disciplinado, era muy papá y creo que eso es fundamental para cualquier clase de aprendizaje. Y Willington, Willington Ortiz también, que a pesar de no ser del Santa Fe y todo, pero pues Willy con ese rollo de pies a cabeza, como que verlo ahí para uno era, uno quería estar ahí, quería ser como él porque además es una excelente persona. Yo digo una dama porque ya se pasa de ser caballero, ya es una dama tanto fuera como dentro de la cancha, entonces esos jugadores, hablando de los jugadores colombianos, extranjeros butragueños en esa época que jugaban el Real Madrid, Hugo Sánchez, esos grandes jugadores que no se le olvida a uno cómo jugaban en su época gloriosa. Nosotros fuimos a un cóctel, lo que te digo, íbamos muy encorbatados y toda la cosa, pero terminó el cóctel y era en ese momento la zona rosa, que ahora son las zonas de. Trago, rumba, nos encontramos con unos amigos y hubo un momento en que ninguno recuerda nada y en medio de la rumba tuvimos un accidente, un accidente muy fuerte, en el puente de la 92 con autopista, el puente curvo, nos hemos ido abajo del puente de la 92. En ese puente hubo muchos accidentes, entre esos me acuerdo mucho que el papá de Darcy Queen, si no estoy mal, murió ahí o tuvo un accidente también grave. Me fracturé columna, a la altura cervicales. Yo la verdad no recuerdo nada, yo solo tengo recuerdos auditivos, solo cosas de... Yo me acuerdo que íbamos tan mal porque algo tenía el trago. Gracias a Dios no hubo muertos, éramos cuatro personas las que íbamos en el carro. Después de seis meses nos encontramos, nos volvimos a reunir los cuatro y decíamos, ¿qué pasó ese día? Tengo una cicatriz aquí en la cabeza muy grande, donde llegué completamente lavado en sangre y cuando llegué al hospital, obviamente, pues atendieron, fue eso. Me tuvieron que coser el... Ahora me acuerdo y me da de todo sin anestesia, porque como tenía licor en la sangre, entonces, imagínate, trata de cogerte el cuero cabelludo, ni siquiera un poquito, y eso, entonces fue como tipo grapa de así, así, a palo seco. No te imaginas lo que lloré esta y la otra vida, eso fue traumático. Desperté, después de un rato, después de que me cosieron toda la cosa, me dejaron listo, me dijo el doctor, listo, ya le cosimos, ya toda la cosa. En dos horas le damos de alta, a las dos horas me dijo, póngase de pie. Yo puse las manos en la camilla para levantarme y se levantó todo el cuerpo menos la cabeza. El dolor más barado que sentía en mi vida, eso fue un susto. Claro, yo pongo las manos así, el grito, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Llegó médicos, radiólogos, todos... El doctor del Gordo, recuerdo, en el hospital, Simón Bolívar, que, de hecho, no sé por qué me llevaron tan lejos y estaba en la 90, pero igual. El caso es que me dice, se va ya para rayos X, usted tiene fractura de columna y yo... No, me decía, ¿usted siente las piernas? Me decía, yo no entiendo usted cómo no está cuadrapléjico. O sea, perdóneme, me decía así con esa crudeza. Y cada rato me tenían que hacer sensibilidad, venir a hacer pruebas de sensibilidad. Entonces, yo... Obviamente, en ese momento improvisaron un cuello ortopédico, ¿verdad? Duré 10 días sin caminar. Y mi papá tomó la decisión, le dijeron ahí, usted tiene que tomar la decisión. Lo operamos, pero la cuestión es que la fractura es por la parte interna de la columna, no por la parte externa. O sea, no me pueden abrir por acá para llegar al punto de la fractura si no tenían que abrirme por acá. Entonces, abrir el cuello y empezar a... hasta llegar a la parte donde era la fractura. Después de esto, de este tema tan traumático, a mí me prohibieron. Me prohibieron. No puede volver a jugar fútbol en su vida. Para mí, esa fue la noticia más triste del mundo. Más que si caminaba o no, porque uno en ese momento, uno de pelado. Entonces, bueno, dije yo, enfrentemos la cosa como es. Y yo creo que la recuperación, cualquier fractura, cualquier cosa que no tenga en la vida es puro ánimo. Y yo creo que ahí radicó mi querer salir adelante. Eso fue como, ¿yo me voy a dejar morir yo solo entonces? Después de como un año y medio de eso, volví a jugar fútbol. Pero obviamente el miedo de ir a chocarte, de soltarla rápido. Tome y hágalo usted, mejor no. No cabecear. Y no me preguntes cómo. Después volví a jugar y hoy digo que yo a mis 45 años, juego en un gran equipo a quien ya llevo 17 años jugando con ellos. Es un equipo hermoso que tenemos que se llama Artistas Fútbol Club. Y conocí, tuve el privilegio de conocer a María y a Daniel, que son los dueños del equipo, los gestores de toda esta hermosa labor, porque tiene una labor social. Y hoy día, digo yo, los últimos años, digo yo, me siento jugando más y corriendo más que cuando estaba pelado. Entonces, esa pasión por el fútbol yo creo que fue la que me hizo. Mi papá me decía, no. Y él me decía, no. Y usted no va a volver a tocar un valor. Obviamente yo me escapaba ahí. Cuando un día después me volvió a ver jugar, me decía, ¿qué es esto? O sea, Dios existe, en serio, porque yo voy al choque. O sea, obviamente hay cosas que no hago, que sí soy muy cuidadoso y eso, pero en otras. También es que uno tiene que aprender a jugar fútbol, ¿no? O sea, se vuelve uno, el hecho de haber pasado por todo este proceso casi profesional, digo casi porque todavía es como la lágrima de no haber podido, y viendo a uno de ahora estos grandes jugadores, yo estaba como en la época como de Higuita, y de toda esta camada de jugadores, que uno siempre ahí como que quedaba ahí el nudito de, que pude haber estado en el cubo. Y empieza uno, la típica, ¿no? Mira ese, mira dónde llegué, tremendo tronco.